Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de Kike Hernández, de Rafael Devers porque terminó haciendo historia el día de ayer contra los rojos, de Marcelo Mayer porque dijo algo muy interesante a la escora y también vamos a hablar de Joely Rodríguez. Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20.000 suscriptores antes de que acabe el 2023. Y pues bueno vamos a comenzar hablando justamente de Kike Hernández porque este hombre es una máquina de errores, Kike Hernández lleva 11 errores en lo que va de esta campaña, 9 de ellos han sido en el tiro, 9 de los errores que tiene han sido en el tiro. Pero un Kike Hernández que no se ve bien en el campo corto también ha tenido problemas jugando la segunda base, parece que ya se acostumbró a jugar el center field. Algo que también me han dicho muchos suscriptores que ven en Kike Hernández cuando juega tanto el campo corto y la segunda base es que casi no batea. Y es que pues bueno, yo la verdad prefiero a Pablo Reyes en el campo corto que a Kike Hernández, yo creo que como Kike Hernández está cometiendo tantos errores, lo que está pasando aquí es que está perdiendo la confianza. Cuando tú juegas mala defensa y cometes tantos errores en defensa, obviamente también pierdes confianza con el bate. Entonces yo creo que Alex Cora tiene que ser muy inteligente y saber que Kike Hernández no te está funcionando en el campo corto. Pero también te está costando juegos, tienes gente que puede hacer el trabajo, obviamente Yu Chang podría ser de regreso. Yo prefiero a Yu Chang mil veces de campo corto que a Kike Hernández. Trevor Story pues le falta mínimo un mes para regresar. Lo de Alberto Mondesi pues todavía no hay nada seguro. Entonces yo creo que cuando regrese Yu Chang le van a dar el campo corto a él. O Pablo Reyes también puede jugar sin ningún problema, es mucho mejor defensivamente que Kike Hernández. Y esto le viene muy mal a Kike Hernández porque de pasar a ser un utility estaría pasando a solamente jugar en el jardín central. Eso claramente le estaría bajando el valor. Porque si Kike Hernández jugara muy bien el shortstop y jugara muy bien la segunda base, obviamente eso sería muy valioso para algún equipo. Hay que recordar que este hombre va a ser agente libre terminando la campaña y tampoco se está ayudando para nada. Él batea para 237, 4 home runs, 20 remolcadas, 2 robadas, OPS 671 en 173 turnos al bate. Y pues bueno Alex Cora va a tener que tomar una decisión urgentemente. Y hay que hablar también de Rafael Devers porque el día de ayer logró su remolcada número 500. Es el cuarto jugador de Boston más joven en la historia en alcanzar esta marca. Solamente por detrás de Ted Williams, Jim Rice y Bobby Dorr. Y pues bueno claramente este Rafael Devers el día de ayer pues fue un buen juego para él. Se ponchó solamente una vez, terminó dando dos hits, produjo dos carreras. Ojalá que Rafael Devers pues empiece a calentar, que empiece a ser un bateador más completo. Que no solamente es un bateador de me paro en la caja de bateo y la quiero sacar. Porque obviamente eso le está manchando los números. Tiene que ser también un bateador de hits, un bateador de dobles, traer las carreras, no solamente intentar sacarla. Rafael Devers lleva 12 dobletes en lo que va a la campaña. Y pues miren, en el 19 pegó 54, en el 20 pegó 16, en el 21 pegó 37, en el 22 pegó 42 y ahorita lleva 12. Obviamente aquí también tiene que esforzarse más Rafael Devers. Sabemos que él tiene poder, o sea no es ningún misterio. No hay que ser genios para saber que Rafael Devers tiene poder. Pero muchas veces abusa y tiene que ser un bateador más completo. Tiene que dar hits, tiene que pegar los dobles y tiene que ser más calmado. Sobre todo ser más paciente al momento de batear. Porque muchas veces se va con pichos malos. Y bueno, hay que hablar justamente de Joely Rodríguez. Este hombre se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el equipo de Boston. Por lo general Alex Cora trae a Joely Rodríguez cuando van perdiendo, cuando no tenemos la ventaja. El día de ayer lo trajo contra los rojos y terrible lo de Joely Rodríguez. Gran parte de que está fracasando es porque está muy bolero. El día de ayer contra Cincinnati terminó dando tres bases por bola. Permitió un Grand Slam. Terminó poncheando a uno. Y terrible, o sea cinco carreras. Si Joely Rodríguez no hubiera permitido cinco carreras, igual hasta hubiéramos ganado el juego. Porque al final Boston, pues se prendieron los bates. Y estuvimos prácticamente a nada de remontar el juego. Joely Rodríguez lleva cinco juegos. Efectividad de 18, cuatro entradas, cinco ponches y la web es asquerosa. 3.25. Claramente no ha iniciado de buena manera. Está decepcionando muchísimo. Y como sigue así Joely Rodríguez, no descarto que lo deje en asignación. Porque son números muy, muy malos. Joely Rodríguez de por sí llegó a Boston como un experimento. No llegó como algo seguro. No llegó como uno de los mejores zurdos. Llegó como un experimento. Y la verdad es que ahorita terrible lo de Joely Rodríguez. Es por eso que les digo que Ryan Sheriff tiene que aprovechar la oportunidad que le estén dando. Bueno, ya para cerrar el video de hoy hablemos del prospecto de los Marojas de Boston. Marcelo Mayer. Porque Alex Cora dijo algo muy interesante en una entrevista. Hay que recordar que hace, bueno, pues hace poquitos días, como dos o tres. El equipo de los Marojas de Boston tomaron la decisión. De subir a Marcelo Mayer a la AA después de destrozar. Y pues bueno, le preguntaron a Alex Cora si hay alguna posibilidad de que Marcelo Mayer no pase por la AAA. Y suba directamente de la AA a las grandes ligas. Alex Cora pues no descartó nada. Dice que obviamente ese movimiento estaría en las cartas. Dice que ha visto muchísimos peloteros haciendo ese salto. Pasar de AA directamente a grandes ligas. Dice que él sabe en dónde están. Que así es el negocio. Es la realidad del negocio. Y que van a seguir presionando a Marcelo Mayer para sacar lo mejor de él. Y lo van a seguir desafiándolo. Y dice que la AA para él pues va a ser un nuevo desafío. Y pues bueno, a mí no me sorprendería que pasara esto. Que de repente Marcelo Mayer matara en AA. Y dijeran, bueno, ¿saben qué? Que no pase por AAA. Hay que subirlo de una vez. Obviamente lo recomendable es pasar por AAA. Pero pues muchos peloteros que han sido estrellas. Han pasado directamente a grandes ligas. Desde la AA. Y pues bueno, me quedo con esta frase que dijo Aaron Josh. Que perdón por mencionar a Aaron Josh. Pero cuando tú eres bueno. No importa la edad que tengas. O sea, no importa si tienes 15 años. Si tú eres bueno, eres bueno. No importa si tienes 19. Si tú eres bueno, eres bueno. Y Marcelo Mayer tiene 20 años. Y lo que está demostrando Marcelo Mayer. Es como si ya llevara 10 años en grandes ligas. Y no lo estoy diciendo de broma. O sea, Marcelo Mayer. Si algo se le aplaude. Es el liderazgo que tiene. Es un tipo que no le importa ser novato. No le importa ser nuevo. Él llega y es líder. Otra cosa que tiene es la gran mentalidad. En Bostos se necesita mentalidad de esa. Marcelo Mayer tiene mentalidad ganadora. No es de esos peloteros que sean habladores. Y no lo demuestren. O sea, Marcelo Mayer habla. Y te lo demuestra con el bate. Te lo demuestra con la defensa. Un pelotero que cada año está creciendo más. Él va a tapar 290. 18 hits. 7 honrones. 34 impulsadas. OPS casi 900. 35 juegos. Y pues bueno, va a ir a la AA. Obviamente es un nivel más alto. Pero yo creo que no debe tener problemas. O sea, la verdad es que creo que Marcelo Mayer la va a destrozar. Y yo no descartaría que en dado caso de que lo haga bien. Lo suban a AAA este año. Y que pueda ser el campo corto titular de Boston en el Open Day 2024. Obviamente también te des a Trevor Story que es un gran seguro. Pero pues bueno, si están haciendo esto es porque ya ven a Marcelo Mayer. Que pueda dar ese gran salto. Y ser el campo corto de Boston mínimo por 10 años. Y bueno, esto por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.